Pero ve increíble eso que sucedió y es que un niño de dos años cayó en un registro pluvial y durante varios minutos su pierna derecha estuvo atrapada. Sucedió en la colonia Ferrocarrilera en Monterrey. El menor caminaba junto a sus padres cuando resbaló mientras lo tomaban de la mano y luego su pierna quedó atorada en el registro. Elementos de protección civil municipal y bomberos del estado perforaron el pavimento con martillo y cincel para evitar una herida en el pequeñito. Luego de romper el metal del registro y tras casi una hora de labores, el niño fue trasladado a un centro médico para descartar cualquier lesión.